Bueno, ok. Entonces, los que tengan preguntas, van a levantar la mano. Cada sección voy a hacer un alto para que se puedan plantear las preguntas. Y los que las tengan, que hagan este, levanten la manita ahí en el Zoom. ¿De acuerdo? Ok. Espera, voy a, voy a apagar a todos y solo encender tu micrófono, Daniel. Yo quedé, aquí dice que quedé mudo, ¿ya no? Ya no. Ok, y sí, sí me escuchan todos, ¿no? Sí. Ok. Entonces, espérame, déjame. ¿Se sigue viendo la pantalla? Correcto. Ok. Bueno, entonces esto, pues yo creo que ya todos lo sabemos, o la mayoría, que fotografía quiere decir dibujando con luz. Fotos, luz, grafos, dibujo. Entonces, esto es algo del conocimiento de la gran mayoría de nosotros, pero conviene recordarlo porque nosotros, como los que dibujamos o los pintores, tenemos que decirle a la cámara cómo queremos que tome la foto, cómo queremos que exponga, cómo queremos que se ponga la nitidez que va a tener nuestra foto. Y para estos modos de medición de luz, es importante para poder tener una buena fotografía. En esta foto, lo que estamos viendo es la misma escena, la misma modelo, la misma luz, el mismo encuadre, todo es idéntico. Lo que varía aquí es que esta foto fue tomada en el modo evaluativo que tenemos en nuestras cámaras, esta fue tomada en modo parcial, esta fue en modo puntual, y esta fue emponderada hacia el centro, que son los cuatro modos que manejan casi todas las cámaras, ¿no? Ahorita vamos a entrar en cada una de estas modalidades para medir la luz. Es importante tener en cuenta que la medición de luz y el enfoque son dos procesos diferentes. No están ligados. Una cosa es enfocar y otra cosa es tomar la exposición. Aquí lo que estamos viendo es cómo se tomó la exposición en estas imágenes. Para poder hacer eso, necesitamos definir primero a nuestro sujeto para saber dónde vamos a enfocar, cómo vamos a querer que nuestro sujeto esté iluminado. Entonces, ya saben, en las tertulias hemos hablado que el sujeto se puede distinguir por su tamaño, por la iluminación que tiene, por la nitidez, por la posición que tiene en la foto, ya saben, la regla de tercios, la escala de Fibonacci, y también por el color. Y a lo mejor algunos otros que no me acordé de poner aquí, ¿ok? Pero es muy importante, antes de tomar la foto, definir nuestro sujeto, o como ha dicho Alberto, cuál es el objetivo de nuestra foto, por qué tomamos esa foto, y destacar qué fue lo que nos hizo tomar la foto. Entonces, vamos a empezar primero por los puntos de enfoque. Nuestras cámaras tienen varios puntos de enfoque. Las cámaras digitales ya tienen varios puntos de enfoque, que son estos que están ustedes viendo. Estos puntos de enfoque en las cámaras, por llamarlos de alguna manera, de gama baja, tenemos nueve puntos de enfoque. De estos nueve puntos de enfoque, uno de ellos es de cruz, en las cámaras de gama baja. Ahorita voy a explicar qué es un punto de cruz y qué son los puntos de enfoque normales. En una cámara de gama alta, tenemos todos estos puntos de enfoque, y nosotros podemos decirle a la cámara, quiero que este punto central sea el principal, pero quiero que estos auxilien al punto que está en el centro. Puedo reducir el número de puntos alrededor del punto principal, que siempre es el del centro, o puedo dejar solamente un punto de enfoque. Esta gráfica que está aquí, me dice lo siguiente, los fabricantes de cámaras anuncian, por ejemplo, que mi cámara en particular tiene 61 puntos de enfoque. Pero no me dicen que solamente 41 son de cruz, los demás no son de cruz. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre el punto, el de cruz y el que no es de cruz. Entonces, estas son las de gama alta y estas son las de gama baja. Un problema que tienen todas, ya sea de gama alta o de gama baja, es que solamente cubren el centro del sensor o del visor. No cubren las orillas. Entonces, yo solamente puedo usarlos para enfocar en el centro, a menos que recomponga yo mis tomas. Y vamos a ver la importancia que tienen los puntos de enfoque a la hora de utilizarlos. Vamos a poner este ejemplo. A ver, permíteme. Bueno, esto ya, esto lo vimos hace un momentito. Espérame, porque aquí ya me hice bolas. Estos son los sensores de enfoque. Lo que estábamos hablando ahorita de los sensores de cruz, que son estos que tengo aquí a este lado. Y estos son los sensores, digamos, normales. Cada punto de enfoque tiene estos sensores que están acomodados de manera horizontal. Cuando enfocamos a través del visor y no de la pantallita, se llama face detection, pero no face de cara, sino face de fase. Entonces, lo que hace la cámara es partir la imagen como antes las que teníamos cámaras análogas. Nos acordaremos que a la hora de enfocar en el centro de la imagen se partía. Había un prisma que partía la imagen y cuando estaba enfocada se alineaba. Es el mismo principio que está aquí ahorita. Aquí esto está en rojo porque cuando nuestra cámara no ha enfocado, vemos todo en rojo. Pero si se fijan, la imagen está partida. Cuando la cámara logra alinear la imagen, el contraste más bien, el contraste que hay en la imagen, entonces nuestro sensor se pone, bueno, lo vemos en verde adentro de nuestra cámara y escuchamos el B-Dip que ya tenemos el foco. El problema aquí está en que el sensor detecta bien las líneas perpendiculares. O sea, el sensor lo tenemos aquí horizontal y el contraste lo tenemos perpendicular. Aquí no tiene ningún problema la cámara para encontrar el enfoque. Pero cuando tenemos nuestro sensor de manera horizontal y nuestro objetivo, su contraste está también de manera horizontal, la cámara sufre y oímos el famoso zoom, zoom, zoom y no encuentra dónde enfocar la cámara porque no puede encontrar el contraste de esta manera. Entonces, los puntos de cruz que son estos, tienen la habilidad para encontrar, si estos horizontales no la encuentran, entonces la encuentran los que están verticales. Entonces, esos puntos de cruz son mucho más poderosos que los que no son de cruz. ¿De acuerdo? Y en pocas palabras, la cámara necesita contraste para poder enfocar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estaban preguntando si este es el concepto de enfoque por fase o por contraste. Ok, el fase, el, por fase es cuando usas el viewfinder. Cuando usas el live view, o sea, la pantallita que tenemos atrás, esa usa contraste. No sé si, bueno, si seguro se han dado cuenta que si tú enfocas a través del viewfinder, el enfoque es muy rápido. Y cuando quieres enfocar a través del live view, o sea, la pantallita que está atrás, el enfoque es mucho más lento. Ok, entonces, con la pantallita se usa, se llama contrast detection y la otra se llama face detection. Pero las dos buscan contraste. No sé si eso contesta la pregunta. Creo que sí. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Ray. ¿Alguna otra? O me sigo. Una aclaración es, en las nuevas cámaras mirrorless, sí tenemos puntos de enfoque hasta las orillas, que es una de las ventajas que le han dado las cámaras mirrorless sobre las reflex. Reflex, sí. Eso es verdad. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a usar el enfoque? Si yo tengo esta escena, que es lo que voy a fotografiar en ese momento, y tengo todos los puntos de enfoque activados, y eso es algo que nos pasa mucho en las tertulias, cuando decimos, es que yo el enfoque lo veo más adelante o lo veo más atrás. Más atrás no, sino más adelante. Se debe a que tengo activados todos mis puntos de enfoque. La cámara va a enfocar siempre lo primero que se encuentre. Entonces, si yo tengo estos tres puntos dando en el agua, que está en un plano anterior a la garza, la cámara va a enfocar aquí, en el agua, y no va a enfocar en la garza. Dependiendo de mi profundidad de campo, puede ser que la garza me salga en foco, o puede ser que no me salga para nada en foco. Y eso se debe a que tengo activados todos mis puntos de enfoque. Entonces, cuando vamos a tomar la escena, hay que tener cuidado si vamos a activar todos los focos, todos los puntos de que esto no nos suceda. En este otro ejemplo, esta garza está en primer plano. Las nubes están atrás, el cielo obviamente está atrás. Yo tengo ahí activados todos mis puntos de enfoque. Entonces, el punto de enfoque, este va a pegar aquí, este aquí, este aquí, este acá. Porque el AVE en vuelo, si yo quiero llevar solamente el punto central, o cualquiera de estos, únicamente, se me va a salir. O sea, no tiene uno la habilidad suficiente para ir siguiendo al AVE y mantenerla siempre bajo el punto de enfoque. Entonces, hay que activar todos. Pero en un caso como este, donde no tengo nada en primer plano que me afecte a mi sujeto principal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro puntos que pueden agarrar al AVE en cualquier momento. Estos no van a hacer nada porque donde están ellos está más atrás. En cambio, en el ejemplo anterior, el agua está adelante. Entonces, hay que tener cuidado. En esta situación, yo necesito, en el caso de esta cámara, con estos puntos de enfoque, yo necesito este. El central o el oeste. Cualquiera menos estos. No puedo activar todos porque voy a arruinar la foto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esto? ¿Nadie? Nadie. Seguimos. Bueno. Luego tenemos este otro ejemplo. Si yo quiero tomar esta foto, así como la estoy viendo ahorita, y yo activo otra vez todos mis puntos de enfoque, entonces, esta flor que está aquí, o estas ramitas que aparecen por acá, están en un plano anterior a donde está Patti. Entonces, la cámara, lo que va a hacer es enfocar en estos puntos. ¿De acuerdo? O sea, quedarían estos tres puntos enfocando en la flor y no en Patti. Entonces, mi resultado va a ser este. Los parámetros, si ustedes se fijaron, los parámetros que tengo aquí en la foto es un cienavo de segundo con cinco, seis, hizo mil seiscientos, que son los mismos que tengo en esta foto. La distancia a la que estoy yo parado de Patti o la distancia a la que está la cámara de Patti es exactamente la misma. ¿Por qué entonces me sucedió esto? Por el enfoque. Por eso es muy, pero muy importante definir una vez que defino mi sujeto o el motivo de mi foto, definir cuántos puntos de enfoque voy a necesitar y entonces voy a evitar problemas como este. Enfoqué la flor y no enfoqué a Patti. Entonces, por el bokeh, Patti me sale borrosa y la flor me sale bien. ¿De acuerdo? Sí. ¿No hay preguntas? No veo ninguna. Ok. Entonces, nos seguimos. Luego, aquí aprovechando el ejemplo anterior. El bokeh se ve afectado no nada por el diafragma, pero no nada más por el diafragma. Se ve afectado por los milímetros que tenga yo en ese momento. La foto que acabamos de ver estaba tomada a 100 milímetros. Si yo tomo la misma foto a la misma distancia con el mismo diafragma a 24 milímetros, yo no tengo ese bokeh. Influye también la distancia que hay de la cámara al sujeto, la separación del sujeto con relación al fondo y como ahorita ya vimos, el foco. Ok. Tenemos una pregunta que creo que se relaciona a esto. Dice, si se tienen tres sujetos, ¿se ponen varios puntos de enfoque? No. Si están los sujetos en el mismo plano, haz de cuenta, es una sola hilera de personas. Yo enfoco en una de ellas, pero le doy un diafragma cerrado para que me salgan nítida. Y si son dos hileras, con más razón, tengo que cerrar todavía más mi diafragma. Y a lo mejor si son tres hileras, enfocar en la de en medio, pero con un diafragma cerrado. En el caso de dos hileras, no puedo usar un F4, un F2.8, pues ni pensarlo porque no me va a salir. Voy a tener sujetos borrados en esa fotografía. ¿Responde eso la pregunta? ¿Lo responde, Enrique? No lo oigo. No, yo tampoco, pero tengo. Sí, sí, lo responde. Tengo otra pregunta. ¿Cuándo es recomendable utilizar todos los puntos de enfoque? Por ejemplo, en el ejemplo que vimos hace un rato del ave, va volando, tengo el cielo atrás, necesito todos los puntos de enfoque. No nada más es recomendable. Pero si tengo, como en el caso de lo que estamos viendo en este ejemplo, si yo tengo algo adelante de mi sujeto, no puedo usar todos los puntos de enfoque. Tengo que usar un punto de enfoque solamente. Ok. ¿Se responde? ¿Se responde? ¿Se responde la pregunta, Chelito? Sí. Ok. ¿Sí? ¿Continuamos? Continuamos. Ok. Bueno, aquí dejamos lo referente a los puntos de enfoque. Muy importante a la hora de tomar la foto, definir primero al sujeto para enfocar en el sujeto. Puede ser un árbol, puede ser un retrato, puede ser lo que ustedes quieran, pero mi sujeto principal tiene que estar bien enfocado y bien iluminado. Y entonces ahí con lo de la luz vamos a entrar en esta otra parte. Tenemos dos tipos de luz. Nuestra cámara toma la luz reflejada. Este sería, digamos, la fuente de luz que puede ser el sol, puede ser un foco, puede ser un flash, pero la luz viene, viaja, rebota en el sujeto y se va a la cámara. Entonces la cámara está midiendo la luz que se refleja en el sujeto. El problema está aquí que a la hora de reflejar y viajar hacia la cámara el sujeto puede tener, por ejemplo, en el caso de ropa, la ropa a lo mejor está doblada de aquí, me va a producir una sombra muy fuerte abajo, voy a tener luz arriba, o sea, voy a tener cambios de luz cuando hay cambios abruptos de claros a oscuros. Entonces, la mejor forma de medir la luz es con una, con un exposímetro, porque ahí mediríamos la luz incidente, la luz que está llegando y no la luz que está rebotando. Todas nuestras cámaras miden la luz reflejada. para esto necesitaríamos un un exposímetro, pero es la mejor manera de medir la luz. Por eso las cámaras tienen esos cuatro modos que vimos hace un rato. Según la luz que yo esté viendo en el sujeto es el modo de exponer que voy a escoger. ¿Les queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos, bueno, esta escena la vimos al principio. Estas son las cuatro maneras diferentes de medir la exposición. Cada cámara tiene un nombre diferente para sus modos de exposición. aquí tenemos matricial para Nikon que es lo mismo que multi para Sony que es lo mismo que evaluativa para Canon lo mismo que múltiple para Fujifilm para Lumix y para Pentax. O sea, los nombres cambian, pero si se fijan el ícono si no es idéntico es muy similar. Y lo mismo pasa en la conderada y en la puntual. Y me comentaba Toño, Toño, tú sabes más, creo que Nikon ya agregó una cuarta, ¿no? Hace dos años Nikon agregó una cuarta que podemos hablar al final porque hace algo especial, no es tanto medición de luz sino para protegerte de altas luces. Ok, pero la cosa está aquí que a través de estos íconos nosotros podemos identificar cuáles son los modos de exposición que tengo en mi cámara y cuál es el que voy a utilizar en ese momento. Ok. Luego, en las cámaras tenemos este botoncito, por ejemplo, esta es una Canon que me lleva, no sé si alcanzan a ver, pero este es un iconito de evaluativa. Yo presiono este botoncito y la cámara me permite cambiar al modo que yo necesite o si no puedo recurrir a la pantalla. Esta pantallita la tenemos todos en Sony, en Nikon, en todos y aquí está el modo, en este caso, evaluativo. Ahí es donde podemos cambiar nuestro modo de exposición. y ahora vamos a cómo funcionan. Esta es la evaluativa. Si ustedes ven, hay una especie de malla encima de la foto. Esto es para ilustrar que cada zona, o sea, cada cuadrito mide la exposición de esa zona. Por ejemplo, este mide esta, este mide esta otra, el de aquí abajo mide esta. De manera independiente, cada zona toma la exposición del lugar que tiene correspondiente y luego hace un promedio de la escena y entonces calcula cuál es la exposición que se necesita para tomar esta foto. ¿De acuerdo? Todas estas zonas entran en consideración. Las vamos a ver ahorita rápido y luego las vamos a ver más a detalle. Esta es la que se llama centrada. Si alcanzan a ver este circulito rojo. La cámara va a tomar solamente la exposición que está aquí adentro. Va a ignorar lo que está aquí afuera y solamente se va a concentrar en esta zona. Todo lo demás queda excluido. Por eso estamos viendo en este caso que la niña que está aquí está mejor expuesta en esta manera que en esta otra. Porque en esta se toma en consideración toda la escena y en esta se considera solamente el centro. Y tenemos aquí la puntual. O sea, vean la diferencia que hay. Es la misma escena, la misma luz. La puntual es una zona muy pequeña del visor de nuestra cámara. Aquí este es el circulito que equivaldría al tamaño de la zona que la cámara va a medir. En este caso pusieron el punto central aquí en el rostro de la niña. Midió la luz acá que está oscura y por lo tanto esto lo quemó. La foto al sentir la oscuridad acá dice la foto está muy oscura tengo que aclarar. Entonces se lleva esta zona. Entonces cuando nosotros vamos a tomar la foto tenemos que tener digamos que el ojo para saber qué es lo que va a pasar en cada modo y qué es lo que yo quiero. Por ejemplo aquí estoy destacando totalmente a la modelo aunque estoy quemando esto pero mi objetivo es ella. En esta otra aquí estoy enseñando que el jardín está bien expuesto y que el jardín está bonito y que este bueno aquí había un objeto oscuro pero no es el tema de mi foto es este. Y en la en la anterior le damos importancia a todo en cuestión de luz ¿de acuerdo? Bueno entonces estos son me faltó la ponderada al centro pero la vamos a ver un poquito más adelante y aquí vamos a ver más a detalle los estos modos que acabamos de hablar esta es la evaluativa lo que están viendo con rojo es la zona que la cámara va a tomar en consideración para medir la luz y lo que están viendo en azul es el punto de enfoque en el modo evaluativo el modo evaluativo se supone que es el mejor todas las cámaras cuando las compramos vienen por default en evaluativo y tiene ciertas características esta zona roja acompaña siempre al punto de enfoque no se modifica si yo jalo el punto de enfoque para acá toda esta zona se viene conmigo si yo muevo el punto de enfoque para acá toda esta zona se mueve para este otro lado sería más o menos de esta manera vamos a ver si yo muevo mi punto de enfoque para acá toda esta zona olvídense de este punto que es de la de la imagen pasada pero toda esta zona roja me la traigo con el punto de enfoque y la cámara ignora esta zona no la toma en consideración si yo me llevo el punto de enfoque para acá la cámara va a ignorar toda esta zona y va solamente a considerar esto por lo tanto me está cambiando la exposición de acuerdo este este modo evaluativo tiene otra característica no solamente considera el punto enfocado como 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 el 18% de gris sino bueno como como el como la base para medir la luz sino que también considera todos los puntos si aquí usamos todos los puntos de enfoque todos los puntos que pudieran estar cercanos al más nítido y también los toma en cuenta y toma en cuenta los tonos del color de esas zonas que está considerando cercanas a toda la nitidez esto si está un poco complicado pero lo importante es esto si yo muevo esto para acá me llevo la exposición si yo me llevo este punto de enfoque para acá me llevo la exposición y esto es muy fácil comprobarlo si ustedes ponen su cámara en un tripié y empiezan a cambiar el punto de enfoque van a ver cómo la exposición va cambiando según el lugar donde ustedes pongan el enfoque una vez que ustedes se enfocan en este modo haz de cuenta aprietan el disparador ahí dejo el dedo ahí es donde la cámara ya tomó la exposición no importa si yo recompongo la toma ya la tiene ya está amarrada al punto de enfoque y también hay que tomar en cuenta que cuando tomamos en live view en la pantallita de atrás de la cámara la cámara solamente utiliza este modo evaluativo no utiliza ponderada al centro no utiliza centrada no se puede utilizar puntual y eso es importante cuando vamos a tomar paisaje tener en cuenta porque casi siempre en paisaje usamos el live view de acuerdo bueno vamos a la otra esta foto se tomó en modo evaluativo el que estábamos viendo ahorita este es uno de los problemas que tiene ese modo el modo aquí está viendo que en esta foto hay demasiado blanco entonces la cámara dice tengo que hacer la foto más oscura ¿por qué? porque tengo mucho blanco y en el ejemplo de al lado la cámara ve mucho negro y dice tengo que aclarar la foto porque está muy oscura esta foto fue tomada con los mismos parámetros en el mismo lugar a la misma hora y tenemos dos resultados diferentes no solamente por el modo de medir la luz sino porque aquí hay mucho blanco que de hecho el blanco aquí se ve hasta gris y aquí el traje está bien expuesto pero él está sobreexpuesto ok eso eso pasa con con el modo evaluativo y hay que tener cuidado a la hora que estemos tomando en estas en estas condiciones evitar tratar de evitar que la cámara se se engañe a sí misma y me ponga estas escenas ¿de acuerdo? y aquí un otro bueno este es un tip para los que tomen este tipo de fotos vean los ojos de él como están entrecerrados por la cantidad de sol que está recibiendo igual está ella vean las sombras que tiene eviten siempre que puedan poner a su sujeto debajo del sol porque vamos a tener estos ojos y aquí no se notan mucho las sombras pero luego las sombras son como acá son feas traten de poner a los sujetos siempre bajo sombra cuando tomemos en esas condiciones de luz esta otra es ponderada al centro así se llama la cámara va a tomar como principal toda la zona verde para evaluar la luz y toda la zona roja la toma en consideración pero no le da tanta importancia o sea puedo incluir las sombras que tengo a estos lados pero con menor importancia y mi punto de enfoque está desasociado yo puedo enfocar aquí y obtener la exposición acá no como en evaluativa que a donde enfoco me llevo toda la la medición de luz tengo hay dos preguntas a ver una pregunta dice la exposición cambia cuando uso live view o el viewfinder en mirrorless en cámara sin espejo en mirrorless no 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 sé en mirrorless ok y la segunda pregunta es cuando yo uso el viewfinder si me si me permite usar puntual claro si el el que quiera usar el viewfinder digo puntual tiene que usar el viewfinder si si usa el view el viewfinder solamente usa evaluativo ok la pregunta que te hacían Daniel es si la exposición cambia cuando usas el viewfinder no lo que cambia es el modo de medir la luz y y obvio si voy a medir esta escena por ejemplo aquí como estamos viendo donde me va a dar importancia nada más a esta parte verde y la roja la toma en consideración pero muy leve pues sí me va a cambiar la exposición que si hubiera yo usado esta donde está tomando todo en consideración no sé si estoy contestando la pregunta creo que si la exposición si lo que te preguntaban es la exposición cambia pero no es la exposición es la medición de luz lo que cambia y por lo tanto si cambio mi medición de luz también cambio mi resultado en la exposición porque aquí estoy considerando toda esta zona todo 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 para medir la luz y en esta otra forma solamente estoy considerando lo del centro y con mucho menor importancia esta parte en este modo que se llama ponderada al centro en este otro que se llama centrado la cámara va a tomar solamente el área que ven ustedes en rojo y aquí está enfocando en la cara del monje o sea está disasociado el enfoque de la medición de luz la medición de luz la cámara siempre la va a hacer con la parte central excepto en algunas cámaras ya más avanzadas que puede hacerlo en puntual si me voy explicando porque esto ya es un poco más complejo si yo uso la puntual la puntual es la que me da más control sobre mi exposición esto rojo es el área que cubre la puntual no cubre un área más grande solamente aquí varían los fabricantes de cámaras unos dicen que es el 3% del visor de toda la imagen dentro del visor otros dicen que es un 1% el chiste es que es muy pequeña y muy localizada no toma en cuenta más que esta parte pero yo puedo enfocar donde yo quiera ahorita vamos a ver un par de ejemplos con esto para poder hacer para poder disasociar el enfoque de la medición de luz yo tengo que programar unos botones en mi cámara que se puede hacer en todas las cámaras en el caso de esta cámara aquí dice auto exposure lock botón con este botón que tiene un asterisco yo bloqueo mi exposición y con este que dice AF on es autofocus on con este enfoco y con este bloqueo la exposición para poder disasociar el enfoque de ¿cómo se llama? de de la medición de luz el ejemplo va aquí vamos a poner que esto lo tengo en puntual y yo para iluminar a Pati quiero tomar la luz de aquí abajo entonces lo que tengo que hacer es jalar lo que tengo que hacer es esto jalo la zona central porque el puntual se mide solamente en el centro ok igual que la ponderada igual que la ¿cómo se llama? la la centrada entonces yo muevo mi mi punto central a esta zona que es la que tal vez quisiera yo para iluminar a Pati bloqueo la exposición con el botón que tiene el asterisco que acabamos de ver me llevo el punto central para enfocar el ojo enfoco con el otro botón que acabamos de ver hace un rato y luego recompongo mi toma y tomo la foto entonces cuando estamos tomando la foto tenemos la cámara aquí busco la busco la luz que quiero bloqueo enfoco donde quiero y recompongo la toma la cámara la estamos moviendo así no llegamos y la ponemos directamente tenemos que buscar la luz en este caso estoy hablando de el puntual que es el que nos da más control sobre la exposición a esto se le llama recomponer la toma y utilicé los dos procesos medir la luz y enfocar que están disasociados y eso lo acabamos de ver acá con esta imagen estos botones están puestos para eso aquí lo dicen auto exposure log aquí voy a bloquear la exposición y con este voy a enfocar porque son dos procesos diferentes si yo tengo la por ejemplo en este caso que mi punto esta foto se tomó en modo puntual entonces lo que vimos hace un rato mi modo puntual está sobre el ave que dice mi cámara tengo mucho blanco está muy clara la siena que hago la oscurezco y entonces todo lo demás se oscurece pero este individuo queda bien expuesto ok si yo no quisiera que esto se hubiera oscurecido tanto entonces compenso exposición que lo vamos a ver en un momentito pero aquí en esta foto la suerte está en que tanto el enfoque como la medición de luz quedan en el ave yo no tengo que recomponer para nada como lo hice en el modo anterior que tomé la exposición en un lado y enfoqué en otro ¿de acuerdo? ¿hay preguntas por ahí? no ¿no? ok ya se quedaron modos sí pero sí le van entendiendo ¿no? bueno en la cámara tenemos estos modos bueno estos son algunos pero estos son los que más usamos el modo de prioridad en apertura que es AB prioridad en velocidad que es TB el modo program y el modo manual si nosotros utilizamos estos tres cualquiera de estos tres la cámara siempre me va a dar esta exposición que según la cámara es la correcta siempre mueva yo para donde mueva mi cámara va a estar aquí en el cero de esta escala si yo quiero una una diferente medición entonces tengo que compensar la exposición aquí les voy les voy a dar un ejemplo esta esta foto fue tomada ahí están los parámetros a ver de que los muevo un mil doscientos cincuenta seis tres y ochocientos a cuatrocientos milímetros con el modo de exposición centrada con peso en el centro center weight pero compensé un paso de exposición porque lo que yo quería era poder ver las caras de los jugadores si yo no compensó este paso entonces hubiera tenido un par de problemas uno es que las caras estas por las sombras que proyectarían los cascos estarían muy oscuras y los 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 uniformes blancos no serían blancos serían grises entonces en este caso la cámara estaba en modo tv o sea yo le dije tírame todas las fotos a mil doscientos cincuenta tú dame el seis tres o el que quieras el hizo yo lo puse pero yo quiero un paso más de luz todas las cámaras vienen equipadas con un botón las nikon las sony las canon todas donde yo puedo compensar la luz eso desde las cámaras análogas precisamente por situaciones como como la que estamos viendo acá eso es cuando compensas a la derecha o sea doy más luz en este otro caso que fue una sesión con muchísima luz a mediodía muchos reflejos y luz muy dura yo compensé a la izquierda menos dos tercios para tratar de eliminar lo más que pudiera yo los reflejos que estaban muy fuertes ok y en esta foto en esta foto hay otras tres cositas más aparte de haber compensado esta foto fue tomada en spot o sea en puntual se expuso en la cara de la modelo porque es lo que quiero que se vea le quito un poco de luz y tomo la foto f4 porque aquí atrás había esto que están ustedes viendo era como una cochera y yo no la quería nítida y el otro problema que tiene la foto si pueden ver todos como hay un reflejo verde en el perro y en la modelo si yo muevo el balance de blancos yo quito ese reflejo porque el pasto el pasto el verde más bien el verde da unos reflejos muy 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 marcados probablemente más que en otros colores porque el verde está muy cerca al al 18% de gris ok entonces ese es otro de los problemas y un tercer problema es este reflejo arruina totalmente la foto este es un reflejo que jala este reflejo si jala si distrae yo no puedo ver la foto tengo que irme al reflejo esto que está aquí atrás no me jala es parte de la escena y las fotos se tienen que recorrer pero este reflejo si está demasiado demasiado fuerte pero la verdad es que no lo pude eliminar en en Photoshop y esta otra escena también las condiciones de luz no eran las las ideales creo que tú andabas por ahí conmigo no Pati y este aquí se tomó yo no podía tomar esta escena en modo puntual porque hubiera sido muy reducido el tamaño o expongo en el negro o expongo en el blanco pero si podía yo tomar la en parcial donde tuviera yo parte de blanco parte de negro y la cámara pudiera ser un promedio de esto e ignorarme las partes que están afuera el foco se tomó aparte o sea se disasoció de la de la forma de de medir la luz ¿tienen alguna pregunta? pues la pregunta era que si el TV es igual al S en Nikon Speed sí sí es lo mismo y el AB es lo mismo que el A en Nikon ajá exactamente ok bueno pues esto es lo que quería yo platicarles a ustedes porque ven que en las en las tertulias hemos mencionado mucho que tú tomaste te salió la foto así porque la tenías en modo parcial o en puntual o ha habido fotos que hemos tenido en los en las tertulias donde había cinco pasos de le quitan cinco pasos de luz o sea compensaron cinco pasos a la izquierda quitaron mucha luz entonces cuando uno compensa la foto la cámara de alguna manera tiene que decir de dónde me voy a agarrar para poder compensar por ejemplo si yo voy a compensar a ver voy a compartir otra vez si yo voy a compensar por ejemplo en en esta foto yo aquí le di más luz pero tengo que tener mil doscientos cincuenta de velocidad de dónde puede la cámara agarrar para meterme más luz si no puede mover la velocidad pues del f si yo le pedí un paso de compensación en condiciones normales no hubiera sido seis tres de acuerdo hubiera sido un paso más arriba hubiera sido como nueve creo otra si nueve si me explicó yo veo que José Ángel tiene caras de what entonces están muy calladitos es que están silenciados no pero yo les veo la cara y no no han preguntado ok esto esto es es importante yo le digo a la cámara quítame agrégame un paso de luz pero no me muevas la velocidad entonces ok la cámara dice pues vamos pero de dónde lo agarro pues de acá del F esos son en todos los modos semiautomáticos exacto en los modos semiautomáticos si es en modo manual yo cuando agarro la cámara y pongo los parámetros me voy a la derecha o a la izquierda según lo que quiera en este caso me hubiera ido a la derecha en la reglita que tenemos en acá me voy acá para darle más luz esto es lo que se conoce como derechear el histograma me voy a la derecha si pero si le quiero quitar luz porque hay muchos brillos porque está muy clara la foto me voy a la izquierda entonces ahí quito quito luz pero pero tengo que pagar un precio la cámara me dice ok te doy más luz pero tengo que mover esto en algunas cámaras se puede ir al ISO y dejar estos dos normales se puede ir al ISO cuando ponemos este parámetro F6.3 1250 e ISO automático no puedo compensar exposición la cámara no me deja tú me dijiste ISO automático y yo te voy a dar la exposición correcta hagas lo que hagas porque mi ISO está en automático entonces el ISO automático funciona en algunas circunstancias por ejemplo en esta no me hubiera funcionado las caras no se verían estarían oscuras con con excepción de la de Nikon Nikon si te permite hacer compensación de exposición aunque tengas ISO automático y como lo compensa como lo compensa lo compensa en el ISO si tú le pusiste un paso menos entonces en vez de darte el ISO correcto te da te lo cambia en el ISO o sea le quita el automático pues le quita el automático es decir exactamente ajá en Canon no en Canon tú pones ISO automático y se pierde la compensación y ya no compensas correcto entonces habría que poner un ISO manual que tú que tú decides y la cámara te compensa lo que tú hayas querido pero a costa de algo siempre es a costa de velocidad diafragma o ISO no hay otra son tres nada más hay otra pregunta la pregunta es el modo puntual es spot sí y pattern es evaluativa sí a ver dónde están este este sería el pattern donde toma todo esto en consideración y esto esto tómenlo mucho en cuenta el punto de enfoque está amarrado a toda esta zona si yo muevo el punto de enfoque la zona se va conmigo como como lo hicimos acá en con este ejemplo yo jalo esto para acá y me llevo la exposición jalo el punto de enfoque para acá y me llevo la exposición conmigo aquí en este caso esta zona ya no se va a tomar en cuenta y la la que se llama este ponderada no este promediada al centro por ejemplo la pueden utilizar muy bien en por ejemplo en en un retrato que tenga luz detrás haz de cuenta esto ¿cuál es la ponderada? esta si yo tuviera mi sujeto aquí yo quiero que la la mejor luz la tenga mi sujeto ok y si por ejemplo atrás está muy blanco por ejemplo nieve entonces la cámara en este modo no va a considerar toda la nieve que está atrás la va a ignorar le va a dar le va a dar un poquitito de importancia nada más entonces mi sujeto va a salir bien iluminado y la parte de atrás no se me va a quemar tanto o se me va a oscurecer tanto si si les queda claro nada hay pregunta enrique porter daniel yo cuando tú por ejemplo tomas el enfoque en en puntual con en el suponte en la foto que tenías del monje tomas el enfoque puntual en el monje bloqueas el enfoque o la exposición bloqueas y reencuadras si que pasa ahí con la o sea obviamente estás moviendo el punto de enfoque te llevas también la zona ya sea si estás en matricial te llevas también la zona de 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 luz en puntual sí o sea tú estás enfocando puntual enfocas al monje pero lo reencuadras después porque no quieres que salga en el centro o lo que sea no te llevas también la zona cuando jalas al reencuadrar al al componer la la composición no mira son dos cosas distintas lo podemos ver acá mira no espérame espérame un segundo tengo que desactivar esto ahí está o sea lo que tú lo que yo entiendo que tú me estás preguntando es esto aquí vamos a tomar la foto en puntual de acuerdo es lo que tú me dices vamos a suponer enfocas el rostro de 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 pati ok yo quiero vamos a poner que yo quiero esta luz que tiene la flor encima de pati o sea no no esta luz sino que yo quiero medir la luz aquí qué pasa si yo pongo puntual acá la cámara me va a decir esto está muy claro tengo que oscurecer la foto entonces pati me va a salir oscura pero vamos a poner que yo quiero que pati esté oscura si me voy explicando si entonces pongo aquí el centro de mi visor que incluso tiene un círculo así bloqueo la exposición la exposición y luego me llevo ese mismo punto o cual cualquiera que yo quiera a este ojo de pati y ahí bloqueo el enfoque creo que a lo mejor parte de lo que se está que está alguna gente se está confundiendo es para poder separar la exposición de la luz tienes que programar dos botones en la cámara la mayoría de nosotros solo usamos un botón y cuando usas un botón entonces ese botón está haciendo las dos funciones a la vez pero si quieres lograr la medición de luz y la exposición separada entonces tienes que programar dos botones en tu cámara la mayoría la mayoría de personas que usan lo que le llaman el back button focus están usando el botón que muchas veces la gente usaba para la exposición entonces ponía la exposición con el botón de atrás enfocaba con el con el con el de imparar en la otra que se ve de arriba creo que se ve más claro los dos botones ajá pero espérame ahorita explico esto en las cámaras las cámaras cuando tú las compras el disparador el botón que dispara que toma la foto tiene la función de enfocar y de tomar la exposición la exposición de la foto se toma cuando tomas la foto no se toma antes el enfoque si es antes entonces el procedimiento es este tú tienes tu cámara tienes tu escena aplastas el botón es que aquí yo no lo puedo bueno aquí el botón que está acá para disparar el obturador el obturador exactamente el obturador entonces la cámara tú lo primero que oye es ya tengo el enfoque pero no tengo la exposición la exposición se va a tomar cuando yo disparo en ese momento entra la exposición ok ese botón se puede programar para que sostenga la exposición o bloquee la exposición y siga enfocando pero no es conveniente si tú tienes programado tu obturador para que también enfoque cada vez que tú lo tocas hasta la mitad vuelve a enfocar y vuelve a enfocar y vuelve a enfocar si tú tienes programado este el que dice AF entonces lo aplastas una vez y ya tienes el enfoque bloqueado si tu sujeto sea lo que sea no se mueve para atrás o para adelante y tú tampoco por la cámara tampoco ni para atrás ni para adelante el enfoque ya está tú no tienes por qué seguirlo tocando por ejemplo cuando vamos digamos a la luna enfocamos y si lo quieres poner en manual ponlo en manual pero si no tu foco ahí está la luna digo la iglesia no se va a mover tu cámara tampoco ¿de acuerdo? si los dos mantienen el mismo plano el foco ahí está pero no tengo la exposición entonces este otro botón me sirve para bloquear la exposición y eso es clave son dos procesos diferentes pero como dice Toño casi todas las cámaras vienen en el obturador es más tú pasas tu cámara de modo TV AV o manual lo que quieras lo pones en el verde que es el automático completo y la cámara en automático te regresa el obturador aunque lo tengas programado te lo regresa a que enfoque y dispare y obtenga la medición en ese momento en automático pero si un fotógrafo no lo tiene así un fotógrafo lo tiene como lo estamos viendo aquí y todas las cámaras por ejemplo hay la REVE la T3i por ejemplo el asterisco este lo puedes programar para bloquear el enfoque y el obturador bloquea la exposición entonces yo le voy a tomar una foto a Francisco que estoy viendo aquí enfrente entonces enfoco primero con con este botón que está acá después digamos que quiero la luz que tiene aquí atrás bueno es que creo que ustedes no ven lo que yo estoy viendo pero bueno yo quiero la luz que está atrás de Francisco entonces aplasto el botón obturador hasta la mitad y no lo suelto y ustedes lo pueden hacer ahorita con sus cámaras apunten a una parte de su pared presionen el botón hasta la mitad y muevan su cámara a donde quieran y la exposición permanece si la tienen en AB o en TV si la tienen en el manual tantito lo mueven y pum 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 y ustedes están viendo como la agujita empieza a moverse porque está cambiando la luz pero en TV o AB siempre la cámara nos va a dar esto la exposición correcta en el centro los que tengan su cámara ahí a la mano y no hayan reprogramado los botones háganlo en cualquier parte el botón a la mitad y yo sostengo la exposición a donde quiera que me mueva y esos botones están desde las análogas siempre han estado desde que yo me acuerdo siempre han estado ¿por qué? por esta importancia que le estoy diciendo si yo no mido bien la luz yo no voy a tener una buena foto ¿de acuerdo? entonces estos procesos tienen que hacerse todas las cámaras se pueden programar vaya de que yo me acuerdo pues desde la red para acá todas son programables tenemos otra pregunta dice ¿cómo se relaciona el concepto de rango dinámico con lo de la medición? bueno el rango dinámico es cuántas zonas de de cuántos sí cuántas tonalidades puede manejar tu cámara desde el 256 que es el el blanco total o hasta el 0 cuántos qué rango hay en esa en ese espacio y eso va a depender de cada cámara creo que actualmente la que mayor rango dinámico tiene es la la leica no estoy muy seguro pero es eso y obviamente tiene mucho que ver con el con el con el modo de exposición de luz no sé quién hizo la pregunta pero si vemos acá ¿quién? Dani Hurtado Dani Huerta Dani Huerta digo Huerta ajá mira Tocayo sí el rango dinámico en esta en esta en esta escena va a ser mucho mayor porque tengo un chorro de tonos ven toda esta zona roja el ¿cómo se llama? esta evaluativa se me pasó a decirles no toma en cuenta las orillas si ven las orillas no están en rojo esta zona no la va a tomar en cuenta pero ve toda la zona que estoy tomando en cuenta es muy muy grande entonces el rango dinámico tiene que tendría que ampliarse mucho más porque tengo mucha más tonalidad en el rango puntual solamente me va a tomar esto esto que están viendo aquí entonces tengo un rango menor no sé si contesta eso la la pregunta toca yo hay otra pregunta dice ¿importa el orden de enfocar y bloquear exposición? depende depende de tu cámara por ejemplo en esta Rebel que les comentaba tú enfocas con el botón que está atrás el que tiene el asterisco y con el obturador bloqueas exposición entonces yo pienso que es mejor enfocar primero y luego bloquear la exposición y como paso 3 recompongo mi toma lo que estábamos haciendo en el ejemplo este que tenía yo a a Patty a ver deja ver dónde quedó o sea el sistema sería este yo tengo mi voy a tomar mi enfoque que va a quedar bloqueado en el ojo suena y ahora quiero una luz no esta quiero por alguna razón quiero esta entonces bajo la cámara con el obturador a medio paso bloqueo la exposición ustedes lo pueden hacer la exposición no se va a mover ya ya enfoque el ojo ya está grabado no se va a mover ahora voy a tomar la exposición si no levanto el dedo del obturador en el caso de esa cámara después puedo tranquilamente recomponer mi toma y tomar la foto por eso son esos dos botones tan importantes y por eso son programables cada quien los programa como mejor se acomoda y en algunas cámaras por ejemplo la que estábamos viendo ahora ya vienen aquí lo dice auto exposure lock y esta dice autofocus creo que la cámara de gama alta la siguiente pregunta se relaciona mucho a esto dice la combinación de la medición y el enfoque como es que lo puedo hacerlo para separarlos programando los botones programando los botones todas las cámaras pueden es cosa de meterse al menú o al manual de cámara y ver cómo se puede hacer pero todas pueden porque esto es algo necesario la única manera de el único modo de exposición que se asocia con 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 el punto de enfoque es esta aquí el el enfoque y el y el metering o o la medición de luz están amarrados a donde yo jale a donde yo jale ¿cómo se llama? el punto de enfoque me llevo la exposición conmigo y esto te digo es yo lo he hecho con mi cámara yo pongo mi cámara en un tripié este en una situación de luz controlada por ejemplo ahorita que tengo la luz de los focos nada más no va a cambiar nunca enfoco cualquier cosa un librero y muevo esto mi cámara sigue en el tripié solamente muevo esto y mi exposición va cambiando cosa que no pasa a ver cosa que no pasa si yo utilizo esta si yo enfoque aquí y esta zona verde me la llevo para acá como la cámara sigue está enfocando está midiendo aquí la luz en esta zona en esta zona de la cámara no de la escena entonces si me va a cambiar la exposición pero si yo lo dejo igual el punto de enfoque lo puedo poner donde yo quiera y la exposición sigue siendo igual el modo puntual es exactamente lo mismo aquí está mi medición de luz aquí está mi enfoque el enfoque lo puedo dejar acá y este punto rojo lo puedo poner aquí y luego recompongo mi toma y no me afecta nada el área que tengo enfocada pero en la evaluativa sí esto es un poco confuso pero si lo hacen ustedes en su casa con sus cámaras en un tripié o si quieres no en un tripié en una mesa o sea nada más para que la escena no cambie ustedes van a ver cómo van cambiando los parámetros y es fácil fácilmente comprobable ok alguna otra pregunta si dice la decisión de medición de luz la debo de pensar antes de hacer la foto si es paisaje será multi o entire screen para retrato entonces sería spot no no necesariamente o sea todo depende de la escena que tú tengas tú puedes tener un paisaje con una no sé digamos un cielo muy claro entonces se recomienda siempre exponer en la luz alta entonces te vas con tu con tu con tu punto central a ver lo voy a poner otra vez pues este es el mejor ejemplo no esto no acá o sea bueno vamos a poner que esto es un paisaje ok y tengo esta zona que está muy clara si yo expongo acá qué va a pasar la cámara me va a decir esto está muy oscuro lo tengo que aclarar entonces esta parte me la va a quemar de acuerdo entonces lo que yo tengo que hacer es exponer en puntual en la zona más clara que sería esta y entonces qué va a decir la cámara esto está muy claro se acuerdan del traje de novio y de la novia bueno me va a decir esto está muy claro me voy voy a oscurecer toda la foto para que esto blanco me salga bien expuesto ok entonces pues yo no quiero tantos negros compenso mi exposición lo que vimos hace un rato me voy un paso a la derecha o me voy dos pasos a la derecha voy a sacrificar aquí un poquito pero voy a aclarar aquí otro poquito y obvio me tengo que ir a postproducción y depende de mi cámara yo voy a compensar dos pasos a la derecha o un paso a la derecha o dos tercios de paso depende del rango dinámico que tenga mi cámara ahora que eso creo que aquí puedo dar la información del cuarto sistema de medición de luz que tiene Nikon este fue la Nikon la incorporó a principios del año 2020 es decir que si no has hecho un firmware a tu cámara seguramente no la tiene pero yo si le recomiendo a todo el mundo que vean cuál es el último firmware que tiene tu cámara muchas veces ni siquiera muchos no sabemos qué es un firmware pero cada cámara es el sistema operativo básicamente de la cámara y se debería actualizar de vez en cuando porque los dueños de las cámaras las compañías van mejorando la cámara por medio de software y lo ponen y nos dan actualizaciones igual que tenemos actualizaciones de Microsoft hay actualizaciones para tu cámara entonces Nikon en el 2020 añadió este nuevo sistema de medición de luz especialmente el concepto fue para la gente que tomaba bodas en bodas tenemos el vestido de la novia que es muy blanco y el novio que es muy oscuro entonces muchas veces si por cualquier cosa el novio era más adentro de la foto pues nos quería aclarar la foto y nos quemaba la foto y no teníamos la textura del vestido de novia como todos ustedes saben una vez que quemas parte de la foto nunca vas a poder recuperar información de esa parte de la foto si la foto está oscura si puedes sacar información pero una foto donde está quemada nunca saca información entonces Nikon añadió el que parece spot porque tiene un punto en el centro pero tiene un asterisco y lo que hace Nikon ahí este dice sabes que nosotros nos aseguramos que si tú toma la foto y pones el punto de de medición de luz en el centro en el cero no va a haber ninguna parte de la foto sobreexpuesta entonces es como una protección para no quemar nada de la foto y eso eso lo que es ese otro punto otro medición de Nikon que es básicamente una protección para no quemar nada de la foto entonces si tienes eso nunca se va a quemar nada de la foto con tal de que pongas la medición de luz en el centro en el centro ok Tocayo tiene una mano levantada así precisamente Toño aquí veo que el puntito lo pone en el centro o sea esa funciona cuando el punto de enfoque es en el centro no funciona en cualquier parte lo pone en el centro por eso le ponen el asterisco arriba básicamente lo que está diciendo es si tú pones la línea en el cero la exposición nosotros ajustamos ya sea hizo lo que podamos ajustar para que no salga nada de tu foto quemada ok es parecido como es como una evaluativa pero cuida las luces altas básicamente cuida las luces altas te lo recomiendan básicamente cuando estás queriendo tomar por ejemplo bodas donde tienes algo muy oscuro muy claro para que no te queme lo 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 claro entonces cuando tienes el cielo muy claro y a lo mejor edificios que están en sombras que que si por cualquier razón estás enfocando no tienes los dos botones separados y estás enfocando un edificio te va a disparar te va a quemar el cielo entonces básicamente una manera de protegerte para que así nunca quemes la foto entonces ese es el concepto que se inventó para que nunca quemes nada de la foto ok entonces lo que tienen que hacer lo que tendría que hacer es actualizar su firmware ok e instalarlo en la en la cámara y luego cuál era la contesté creo que la primera parte de la pregunta en paisaje en paisaje lo mejor sería tirar en evaluativa a menos que tenga yo una luz muy alta o cuando tenga yo por ejemplo escenas con claro oscuro es mejor siempre exponer sobre las luces altas y depende si compenso o no compenso a la derecha y creo que preguntaron si tengo un un sujeto con la luz atrás retrato que se sería spot bueno depende porque ve aquí tenemos en donde acá ve aquí tenemos la evaluativa en el cuadro chiquito déjame apagar esto la evaluativa o sea bueno ya la explicamos pero vean cómo tenemos una medición de luz bastante buena o sea tengo no tengo estas zonas aunque se ven muy claras están con información y también tengo información en la niña esta si yo la comparo con esta que es la puntual ella me salió muy bien expuesta pero quemé aquí un poco no sé quién hizo la pregunta pero todo está en lo que dijimos al principio primero tengo que definir mi sujeto si mi sujeto es esta persona que está aquí ahí es donde yo tengo que echar todo mi esfuerzo para que salga bien después me preocupo de lo demás pero esto tiene que salir bien porque si si esta persona me sale así pues yo ya arruiné la foto esa foto no me la compran o sea te contraté para hacerme un retrato y no me veo ¿no? y en cambio en esta ok está quemada acá pero puedo recuperar en postproducción ahora si no quiero irme a postproducción entonces la mejor la mejor manera sería utilizar la la forma evaluativa ¿en dónde quedó? aquí es esta bueno hasta cierto punto una vez que quema la foto no puede sacar nada de información en postproducción es el que no la puede quemar sí o sea tú tienes que cuidar que los picos del histograma a la derecha no se suman por eso les decía hace un rato ustedes tienen que conocer su cámara si yo conozco bien mi cámara yo sé que puedo irme dos pasos pero también depende de la escena pero puedo irme dos pasos y no va a pasar nada pero si ya me voy cuatro no pues ya me metí en un problema tremendo y no recupero nada en las zonas quemadas no recupero nada en las zonas oscuras puedo recuperar pero pero a costa de ruido pero si saco la información alguien tiene una pregunta o alguien quiere agregar algo nada todos quedaron calladitos todos calladitos ya entendí perfectamente ya veremos en las tertulias próximas yo puedo añadir algo puedo añadir algo en la mirrorless o cámara sin espejo como estás viendo directamente la foto como te va a quedar la foto entonces muchas veces estos conceptos de medición de luz se vuelve un poquito secundario porque ya tú estás viendo cómo está quedando la foto es decir que ya tú puedes estar moviendo los parámetros para dejar la foto como tú quieras que quede la foto pero no es que sea secundario no Toño simplemente que ya lo estás viendo en la foto exactamente tú lo estás viendo en la foto el concepto continúa pero tú ya estás viendo cómo te va a quedar la foto entonces no lo tienes que pensar tanto como medición de luz sino como muerlo para nosotros tú tienes mirrorless Daniel sí 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 y tiene los modos de medición de luz también sí sí también precisamente los que comentó Toño sí porque aunque veas aunque veas cómo te va a quedar la foto si no estás teniendo el modo correcto no pues no te va a salir como como esperas yo creo que esto todavía se va a seguir utilizando un buen tiempo pero entonces bueno ojalá que les haya servido porque si era si ustedes notaron que era ya un problema recurrente en las tertulias focos que no correspondían o estaban atrás o estaban en otro lugar y sobre todo esos pasos que yo preguntaba ¿por qué compensaste un paso a la izquierda o un paso a la derecha? y la mayoría me decía es que no me di cuenta entonces sí tienen que darse cuenta tienen que leer la ¿cómo se llama? el exposímetro que tenemos abajo en el vispor para ver dónde está mi agujita si está en el centro o la derecha o si está donde yo la quiero más bien ok entonces veremos los resultados en las siguientes tertulias ¿no? sí sí ok muy bien pues muy bien ¿qué tenemos para la otra semana? la otra semana la otra semana es libre y después de eso tenemos alguna representación de la mujer muy bien pues entonces así quedamos muy buenas gracias 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 no sé si también quieren explicar la tertulia para las personas nuevas que están aquí viendo viendo tu plática Daniel no sé si quieren explicar por si alguien se quiere añadir a la tertulia Patio Daniel ¿quieren explicarlo? perdón no te oí bien Toño que tenemos participantes nuevos aquí oyéndote y no sé si tú o Pati quieren explicar o invitarlos a la tertulia para los jueves explicar lo que hacemos e invitarlos a la tertulia ok Pati si quieres explicar cómo funciona este bueno pues a todos los nuevos están cordialmente invitados este los jueves a las ocho y media tenemos nuestra tertulia donde pues hacemos una crítica constructiva de las fotos que cada uno nos envía a veces hay temas a veces el tema es libre la foto se debe mandar al correo de Daniel y al mío que si gustan ahorita pongo mi teléfono y este y me dicen y con gusto los agrego al chat tenemos un chat donde nos ponemos de acuerdo en muchas cosas este la foto se envía antes del martes a las ocho de la noche este para para que participe el jueves debe ser en formato jpg eh que más ah con los parámetros y me parece que ya alguna si tienen alguna pregunta pues con gusto les contesto ahorita les pongo mi teléfono para para cualquier pregunta extra estoy para servirles muchas gracias alguna pregunta están muy seriecitos y muy bien portados todos pero como dice José José Trin ya dice el silencio se traduce en que entendimos todo eso creo saquen una hoja porque va a haber un examen sorpresa entonces esta próxima semana ahí están los apuntes de ese streaming ahí está este ah no creo que se lo mandó ahorita les pongo mi teléfono alguna entonces esta próxima semana el tema es libre el tema es libre para la próxima semana entonces hay que mandar la foto antes del martes a las ocho de la noche y para los que los nuevos una vez que comienzan a participar en la tertulia ayudamos a promover sus redes sociales también así que les vamos a pedir el instagram y vamos a cada vez que publicamos tu foto vamos a poner tu conecte a tu instagram tu foto va a salir en instagram va a salir en facebook va a salir en twitter y va a salir en youtube ok daniel quieres dar tu correo decirlo si claro para por si quieren participar este que nos manden su foto a ver lo pongo de una vez ahí está el mío algo más algo que quieran comentar agradecerle a daniel nada más sus conocimientos que nos los traste muchas gracias muchas gracias daniel lo agradezco creo que este grupo se ha superado bastante esa es la idea ese ha sido tenemos ya dos años o ya los cumplimos no toño o ya vamos a cumplirlos vamos a cumplir dos años creo que en dos semanas cumplimos dos años de estar haciendo la tertulia la tertulia y cada ocho días no fallamos y este y la idea es que todos nos ayudemos y todos aprendamos de todos y ya llevamos casi ochenta y cinco semanas que las hemos subido en youtube el youtube no comenzó desde el principio pero ya llevamos ochenta y cinco episodios en youtube así que tenemos más de ciento setenta horas en youtube muy bien entonces nos vemos con tema libre de que ocho días muchas gracias daniel muchas gracias gracias por su tiempo y conocimientos gracias gracias toño gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches que descanse gracias buenas noches hasta luego bye bye igualmente adiós a todos gracias 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 gracias